Tú lo dices, soy rey. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad, es el último domingo del tiempo ordinario, la solemnidad de Jesucristo, rey del universo. Y con esto lo meditamos todos los años, no quiere decir que sea el rey de la Tierra, el rey de China, de Estados Unidos, de la India, de España o de Noruega. No es que sea el rey en ese sentido de que gobierna el cosmos o el universo humano, ni siquiera el cosmos universal, que por supuesto tiene en él su razón de ser y tiene su origen en él, sino rey del universo humano, rey del corazón humano, rey de ese microcosmos que es una vida y ahí Jesucristo quiere que tú voluntariamente le entregues el poder, la capacidad de decisión, la capacidad de acción, no que tú pierdas tu identidad y que dejes de ser tú, sino que siendo tú, sin renunciar a ser tú, que todo lo vivas con él, que te sometas a sus designios, que son los mejores que puedes tener y que a él le dejes reinar. Todos los días cuando rezamos el Padre Nuestro decimos que venga a nosotros tu reino. Y yo por lo menos, y sé que tú y muchísima más gente, yo me refiero a eso, que el reino venga a mi corazón. Yo creo que tú reines Jesús en mis pensamientos para no condenar nunca a nadie. Yo quiero que reines en mis deseos para nunca desear nada sucio, nada que pueda utilizar a alguien, nada que pueda herir. Quiero también, ojalá Señor, que reinaras en mis sentimientos, para que mis sentimientos no sean oscuros, tristes, para que nunca me embargue la depresión y la tristeza. Yo quiero también, Señor, que reines en mis decisiones, para que mis decisiones no sean egoístas, no sean interesadas, no sean decisiones que me ven solamente para mi bien y me olvide de los demás. Quiero que reines, Señor, en mi modo de querer a los demás, porque a mejor me estoy creyendo que quiero a los demás, pero estoy siendo un egoísta, porque los estoy utilizando para mi bienestar y para poder decir, ay, qué buenecito soy, que me ocupo mucho de la gente, y los utilizo como escalones incluso para mi propia vanidad. Quiero que reinen en mi sufrimiento, porque muchas veces, Señor, no encuentro un sentido para el dolor y cuando ese dolor, que a veces puede ser constante, duro, me dan ganas de tirar la toalla y de mandarlo todo lejos, quiero que reines en ese sufrimiento, que me mires a los ojos, que me des la mano y que lo compartas conmigo. Quiero que reines en mis miedos, quiero que reines en mis alegrías cuando me lo pasa bien, quiero que reines en mi familia, claro que sí, y quiero que reines en mi trabajo, que a veces el trabajo es pesado, me cansa, quiero que reines en mi soledad, quiero que reines en mi amargura, quiero que reines, Señor, en definitiva, en cada instante de mi existencia, si yo tuviera la gracia del Espíritu Santo, podría reinar siempre, y por eso sí, que venga a nosotros tu reino, y a Jesús cuando le preguntan, pero de verdad que tú eres rey, Jesús, sin dudarlo con eso, tú lo has dicho, yo soy rey, mi reino no es de este mundo, mi reino no es con ejércitos, con bombas, pero reino en todo aquel que me abre su corazón y me invita a quedarme.